Frases que todos decimos, pero no conocemos su origen. ¿Aca te parece bien igual? Sí, yo creo que sí. Pongo el mantel. Sí, hagamos el checklist primero. Dale, escúchame, ¿repelente trajiste? Sí. Ok, cargado portátil. Sí, también. ¿Sorrentino Salescabeche? Mentira, no trajiste Sorrentino Salescabeche, lo acabo de inventar. Sí, ya sé, era un chiste, era un chiste. Traje todo, traje pan lactal, una tostadora, mermelada, una lata de atún, otra lata de caballa, porque nunca se sabe, tres paquetes de fideos y la mar en coche. Pero para, escuchame una cosa, está bien. ¿Me parece perfecto el pan lactal? Sí. Los fideos me parecen bien, pero la mar en coche, ¿qué sería? ¿La marca de los fideos? No, no, es una forma de decir, como que tenés todo un exceso, eso y lo más, etc. No, nunca lo escuché en mi vida eso. ¿En serio? Bueno, te lo explico. En el siglo XX, en Madrid, los vehículos eran muy costosos, por lo que no cualquiera tenía uno. Solo la alta sociedad podía comprarlos. Entonces la gente que tenía un auto salía a lucirse ante sus vecinos, sus conocidos y demás, solo para mostrar su posición social. Ahora se usan un poco las redes sociales para eso. Mirá. Escuchame, vos no toques nada, que te ríes, te ríes, te ríes, me hablé esta comida. Sí, sacale, a ver. Pero ponéle la ubicación. No, sí, obvio. Como que estamos en un lugar copado. Sácale ahí. No, no, ponéle más contraste. Ahí está. ¿Querés que le saque así se ve el logo de tu celular? Sácale mi celular a la foto. Ok, sí, así se ve la marca del celo. Está, qué bien. Pagás vos, ¿no? Porque yo no traje efectivo. Pero en esa época se estilaba pasear en vehículos para fingir posición. Incluso podías alquilar uno. Chicas, mirá, ahí vienen los vecinos que están caminando. Yo me voy que no los veo. Oh, che, pero ¿te alcanzó para llenar el tanque? Por eso en nuestro país y en España ir en coche es como la máxima seguridad. Claro, porque tipo tener un auto, un coche, encima ir al mar es un lujazo. Exactamente. Antes era al mar en coche, pero se cambió a la mar en coche. Exacto, es como el etcétera, el exceso. Claro, está bien, porque eso es una redundancia de exceso que, no sé, como dijera, querés la chancha y los 20. No, a mí el lechón me cae pesadísimo. No, es una frase, pero ahora se está haciendo de noche, otro día de campo te lo explico. Vamos, dale. Bueno, no comimos nada. Frases que todos decimos, pero no conocemos su origen.